El amor de ti, tan de repente Me tienes atrapado sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida Que tienes tu mirar, tu forma de besar, te he embrucado Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho, morirá Te cobertiste en dueña, te cobertiste en dueña de mi vida A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor de mis amores Como un puñal clavado, como un puñal clavado En mis engañas Que tienes tu mirar, tu forma de besar, te he embrucado Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho, morirá Te cobertiste en dueña, te cobertiste en dueña de mi vida Te cobertiste en dueña, te cobertiste en dueña de mi vida